Los presentantes de algunos países, como el caso de Puerto Rico, está el ufólogo profesor Reynaldo Ríos, como también de Argentina, el contactado Alfa Bidondo. Nosotros ya tenemos todos ellos para cuantos un poquito más cuáles serán los temas que ellos van a tratar. A ambos, bienvenidos a Ayacucho y bienvenidos también a este tercer congreso. Muy buenas tardes. Y también está el de Puerto Rico ya en Ayacucho, el ufólogo profesor Reynaldo Ríos. Puerto Reynaldo, buenas tardes. ¿Qué tema usted va a tratar en este tercer congreso? Primeramente, buenas tardes y gracias por la invitación y también a Alfa y Omega por permitirme estar aquí en este congreso. El tema mío es el Omnipuerto. El Omnipuerto se ha hablado mucho, por lo menos a través del internet hay muchas referencias, pero he venido directamente al congreso a aclarar algunas dudas si existiesen. El Omnipuerto simplemente es un lugar escogido que no solamente será en Puerto Rico, sino en otras partes del mundo, como aquí también en Perú tenemos varios de ellos, donde vamos a prepararlo para o recibir los extraterrestres, nuestros hermanos superiores, que es la forma correcta de llamarles, o meramente, de alguna forma u otra, decirle a los presidentes y a los gobernantes que habemos personas que sí creemos en esta causa y que de alguna forma también se valide a la misión. ¿Usted tuvo un contacto? Desde los 13 años yo tuve mi experiencia consciente, física, donde además fui curado de la espalda porque yo iba a quedar inválido. Allí mismo ellos me manifestaron la misión que venía a traer al planeta, que era darlos a conocer. En Puerto Rico comencé haciendo unas actividades en unos montes llamadas campamentos ovnis y seguido me dieron las instrucciones o en cierta manera el legado de que construyeran Omnipuerto en Puerto Rico para así hacer un vínculo, un puente con los demás lugares del mundo. ¿Omnipuerto es un lugar donde van a llegar? Omnipuerto se puede interpretar de varias formas. De hecho, la parte filosófica sería esa, un lugar preparado exclusivo para su llegada. Claro que ellos pueden aterrizar donde quieran, pero no es lo mismo llegar a un lugar donde se esperan y donde serían bien recibidos. Es como Dios, Dios está en todas partes para que se le hacen templos. Los templos son la casa de Dios, es un símbolo. El Omnipuerto puede ser un símbolo en cuanto a llegada de ellos, pero el Omnipuerto es algo más. Es como institucionalizar el tema de tal forma de que los gobiernos aprueben la medida. Por ejemplo, ya el Vaticano ya lo ha hecho, yo he hecho peticiones al Vaticano. De igual manera, vengo a hacerle petición al presidente del Perú de que tanto las líneas del Nazca y Machu Picchu sean consideradas como mis puertos naturales legendarios. O sea, esa es mi misión, promulgar la existencia de los extraterrestres, de los hermanos mayores, como se le debe conocer, porque ya estamos en una etapa que ya esto ya no es noticia si existen o no existen. O sea, ya esto es, queremos saber para que vengan con nosotros ellos y intervengan con nosotros. Ustedes son ufólogos, ¿es ese asunto religioso o ese asunto científico o amoso? La verdadera religión es el amor. O sea, no podremos marcarla con un nombre, con un título. Nuestros hermanos superiores creen en la religión que es el amor. Cuando nosotros desarrollamos ese sentimiento máximo, entonces eso es todo. O sea, no tenemos que ponernos etiquetas, nombres. Acá en la tierra es que se hacen estos nombres. Pero prácticamente el sentimiento del amor es lo que lo abarca todo. Muy bien, agradecemos la presencia de ustedes, bienvenidos de Ayacucho, el profesor Reynaldo Ríos y también al contactado Algonbondo de Argentina. Así que vamos a estar en este congreso que empieza el día viernes. Se empieza el día viernes 30, 31 y número de julio en la universidad. Sí, en el Centro Cultural. Centro Cultural, exactamente. Así que a toda la gente de Ayacucho los esperamos, que vayan a conocer otras realidades que existen. Así que a la gente de Ayacucho y a ustedes de la radio, gracias por escucharnos y tienen un lindo pari. Maravilloso, muchas gracias. Realmente, buenas tardes. Gracias.